Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Bebiendo, fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Nada me puede hacer Y no sé qué es lo que quería hacer Me duele las piernas, me duele el corazón Me duele los ojos, me duele las manos Hoy no me puedo concentrar Tengo la cabeza para reventar Es la resaca de champán Burbujas que suben y después se van Hoy no me levanto, estoy quemando Hoy me quedo en casa guardando la cama Al que ir al trabajo no me da la cama Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duele los ojos, me duele las manos Hoy no me puedo levantar Nada me encuentro en casa guardando la cama Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Toda la noche sin dormir Bebiendo, fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar Toda la noche sin dormir